Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Michoacán Clovis Remus Atarana reconoció el trabajo de las autoridades estatales Por la captura de los presuntos responsables del asesinato del miembro del Consejo de Cana Sintra Virgilio Camacho Cepeda Hemos estado exigiendo siempre que se cumpla y que las autoridades cumplan con su obligación Remus Atarana aseguró que estas acciones se están llevando muy claramente a buscar un estado de paz y de derecho en Michoacán Y demandó castigo para los culpables del crimen Yo espero que las autoridades judiciales a quienes compete ahora El determinar si los presuntos homicidas Fueron los que llevaron a cabo Ese acto delincuencial El dirigente empresarial recordó que el finado Virgilio Camacho fue uno de los primeros industriales en denunciar las extorsiones y otros delitos que se cometían contra el sector productivo Para Cuasar TV, Fátima Miranda